y continuamos con mucho más de tu programa actualízate ya en la última parte del programa de verdad que ha sido mucho el agradecimiento a todos ustedes los que están ahí todos los días pegaditos para ver todos los días gracias por estas casi 90 reproducciones que hemos tenido esperamos que esté con mucho cariño de verdad un fondo sencillo pero quiero informarles de que manera de hacerlo a través de actualidad gracias a Ariadne Zapata que siempre nos ve que siempre nos sigue cada miércoles a Héctor Colminares que también quiere formar parte de nuestro equipo y Bella Bonita, Bella Lara que también siempre nos sigue a través de nuestras cuentas y redes sociales continuamos, usted se quiere poner viejo yo tampoco me quiero poner viejo pues resulta que mi monólogo del miércoles de hoy no me quiero poner viejo ese es el monólogo de hoy, comenzamos de esta manera no me quiero poner viejo hoy en día nosotros como jóvenes disfrutamos al máximo la juventud la juventud es la clave de la rumba las aventuras desenfrenadas etc etc y las palabras que nos llevan a hacer lo que queremos recordemos que ser joven es un privilegio que se vive solo una sola vez y que debemos aprovechar al máximo porque al llegar las edades fuertes ahí empiezan los machaques y los dolores que te empiezan a cobrar factura de todo lo que tú has hecho de joven nadie se quiere poner viejo nadie quiere llegar a tal edad pero es normal en nuestra vida cotidiana que esto suceda para así darle paso a futuras y nuevas generaciones la vejez es un tema que da miedo y pavor a jóvenes como yo, como tú y como todos ya que este tema es poco de discutir en el ámbito social ¿por qué elegí este tema para discutir? por las siguientes razones y es que conoceremos las 7 razones de por qué no nos queremos poner viejos y son las siguientes que vemos a continuación a continuación te mostraremos las 7 razones de por qué el miedo a ponerse viejos la primera de ellas dejar la rumba obvio nosotros como jóvenes queremos disfrutar queremos vivir al máximo y dejar la rumba ese día ese día sería fatal muerte y lenta para nosotros cosa que imagínense la mayoría es fuerte es fuerte para saber ese tal la dos es las mujeres bellas y en el caso de las mujeres los hombres de buena edad de buena carne tiernitos ya cuando las mujeres y los hombres llegan a cierta edad cuarentones, cincuentones, sesentones lo que sea empiezan a gustarles chicos o chicas más jóvenes esto produce que el dicho adulto recuerde esas edades en que podía disfrutar de esos placeres en cambio cuando estamos jóvenes a muchos nos provocan las cuarentonas, las trintonas, las cincuentonas y eso cosa que nos confunde en la número 3 el sexo seguido hablemos del sexo seguido muchos de nosotros los jóvenes comiencemos continuamente tres veces a la semana sexo cosa que no es mi caso pero el caso de muchos que nos pueden estar bien esto al llegar a cierta edad ya se va disminuyendo y acabando con el tiempo ya llegan los hijos el matrimonio la familia cosa que nos empieza a estresar y a preocupar porque cada etapa tiene su movimiento la 4 siendo viejo según los jóvenes no podrás vivir una vida de aventuras de siempre nada eso es cierto ser joven es lo mejor que hay pero al llegar a una edad cierta y más madura comprendes que ya no puedes hacer las cosas que hacías antes 5 los dolores corporales uy esos son los achaques de los sanos al llegar a los 70 80 años empezamos a tener dolores por aquí ay me dole por aquí ay me dole la pierna el azúcar el colesterol los triglicéridos etc 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 las 6 la responsabilidad ambos y por cada etapa estamos recibiendo una enseñanza señores al llegar a cierta edad empezamos a ser responsables con nosotros mismos otros que no maduran que se quedan en la juventud creyendo que son jóvenes cuando ya son más de cuarentones más de cuarentones y esto no los hace madurar cosa que poco a poco va llegando y nos va entrando a la mente que debemos ser responsables y tener cuidado con lo que hacemos de acuerdo a nuestra edad y la 7 la más importante pasar al papel de hijo a padre somos hijos ahora pero en un futuro o quien sabe si algunos de ustedes ya son padres ahí es donde empezamos a saber lo que nuestro padre o nuestra madre se esmeró por nosotros y todo lo que se sacrificó por darnos lo mejor y por darnos una buena educación los errores que cometimos de jóvenes nos empiezan a rondar por la cabeza yo hice esto y mi mamá no quería que yo lo hiciera ahora mismo está haciendo algo peor que a mí no me gusta que haga eso es lo que debemos empezar a reflexionar a meternos en la mente ya que ser joven no es rumba no es una cosa de rumbear salir con los amigos de tener dinero de no estudiar sino ser responsables y vivir cada momento en su tiempo y en su espacio bueno señores para terminar el monólogo de hoy del día miércoles 22 de septiembre te digo la siguiente frase y así es la vejez es una etapa que muchas oculta muchas o muchos oculta sin saber que tarde o temprano llegará tapar el sol con un dedo es sumamente imposible señores tapar el sol con un dedo no se puede porque tarde o temprano nos llega el momento señores hasta hoy el programa gracias por seguirnos por vernos espero que les guste con mucho cariño no se pierdan el próximo programa donde estaremos hablando sobre la sexualidad qué precauciones debemos tomar en cuanto a la sexualidad y mucho más unos chismes de Benevisión y de Televen como siempre calientito aquí en este horno que siempre a su disposición nos despedimos gracias por todo el cariño y la respectividad que nos han tenido por esta red tan importante como lo es el Facebook el Twitter y nuestras páginas web gracias soy David Figueroa nos vemos la próxima semana chao 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 chao